Hola a todos, en esta ocasión nos encontramos con ustedes Luis Carlos Pacheco, Víctor Manuel Muñoz y Gabriela Tique y queremos compartir algunas recomendaciones a la hora de leer en voz alta. Quiero compartirle a todos los bibliotecarios un texto que me gusta mucho. Es de Eduardo Galeano, contenido aquí en este libro, Mujeres. Se titula Xerezada. Por vengarse de una que lo había traicionado, el rey degollaba a todas. En el crepúsculo se casaba y al amanecer enviudaba. Una tras otra, las vírgenes perdían la virginidad y la cabeza. Xerezada fue la única que sobrevivió a la primera noche y después siguió cambiando un cuento por cada nuevo día de vida. Esas historias, por ellas escuchadas, leídas o imaginadas, las salvaban de la decapitación. Las decía en voz baja, en la penumbra del dormitorio, sin más luz que la luna. Diciéndolas, sentía placer y lo daba, pero tenía mucho cuidado. A veces, en pleno relato, sentía que el rey estaba estudiando el pescuezo. Si el rey se aburría, estaba perdida. Del miedo de morir, nació la maestría de narrar. ¿Les gustaría convertirse en la Xerezada de su comunidad? Antes de leer en voz alta, busque un autor que le apasione, una obra que le guste mucho para poder compartir con otros. Ensaye la lectura en voz alta varias veces el texto en el baño, léalo con otros, con su familia y puede ensayar con sus hijos, con sus tíos, abuelos y demás. Después, haga una búsqueda, un dato curioso del autor, de la obra, para que le pueda compartir a esos lectores algún dato curioso sobre lo que vas a leer. Crea una atmósfera bonita, amable, acogedora para esos lectores que vienen a leer con usted. Y si quiere, haga una pregunta que introduzca ese texto maravilloso que quiere compartir con otros. Durante la lectura es fundamental el saludo. Esta es quizás una de las herramientas más importantes para hacer sentir a su público bienvenido, que se sientan acogidos dentro de ese espacio de lectura que ustedes van a realizar. Otro elemento fundamental es que ustedes presenten el libro, que se lo muestren a su público, que les puedan hablar sobre el título y sobre el autor. Y sobre todo, tener en cuenta que si van a leer libros, álbum, muestren siempre las imágenes. Deténganse en las imágenes porque las imágenes cuentan parte de esa historia que el autor ha querido compartirnos. Por eso, tengan paciencia y dejen que las personas puedan deleitarse en la observación. Otro elemento fundamental que ustedes deben tener en cuenta, y es quizás una de las cuestiones más importantes, es que su voz va a ser el vehículo a través de la cual las historias y todo lo que contienen los libros se van a movilizar. Por eso, cuiden su voz, traten de reconocer el ritmo de ese libro que están leyendo, su musicalidad. Esta musicalidad es lo que les va a permitir conectarse con las personas que estén escuchándolo. Y por último, hagan siempre del libro el protagonista de la actividad. Confíen en lo que dice el libro. Dejen llevar a las personas a ese mundo que está creando el autor. Si ustedes dejan de leer el libro y empiezan a narrarlo, seguramente estarán haciendo otra actividad, pero no promoción de lectura. Es fundamental que el eje central de toda su actividad de lectura sea el libro. ¿Qué hacer después de una sesión de lectura en voz alta? Sugerimos algunas cosas. Tratar de generar una conversación en torno al texto leído, pero una conversación visceral, una conversación genuina. Para eso tenga a mano preguntas que vinculen el texto que acaba de compartir con la cotidianidad de quien está ahí escuchando, con su vitalidad. Preguntas vitales. Sin embargo, si no se logra esa conversación, no se preocupe. El silencio también es una respuesta válida. De pronto en ese no decir está alimentándose el interior de las personas que están ahí sentadas. Entonces, no desconfíe del silencio. Confíe eso sí, plenamente, en tercera medida, de la actividad que acaba de hacer. Leer en voz alta no necesita nada que lo complemente. Ni nos vamos a disfrazar, ni vamos a dibujar. El texto y la lectura se sostienen por sí solos. Y para finalizar, usted puede hacer una recomendación de textos. Bien sea de la misma temática del texto que acaba de leer o del mismo autor. Recuerde que le está dando posibilidades a su auditorio de que siga alimentando ese apetito lector. Y para finalizar, no está de más despedirse y de pronto dejar en claro que es una actividad que usted está haciendo desde su biblioteca pública para todos los usuarios de la misma. Muchas gracias. Nos despedimos con este regalo de palabras. Ventanas sobre la palabra Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Del libro Las palabras andantes de Eduardo Galeán.